Continuamos hablando acerca de algunas de las complejidades dentro del manejo de la fisis. Una de estas es la presencia de barras, puentes o arresto fisario. La pregunta a responder es si existe evidencia actualmente para recomendar la resección de las barras fisarias. Sabemos que una barra se produce luego de que ha ocurrido una injuria focal, ¿cierto? Dentro de un cartílago de crecimiento en un esqueleto inmaduro. Las consecuencias de este arresto van a depender de varios factores, pero fundamentalmente de la edad en que ocurre, por tanto del potencial de crecimiento remanente, de la localización y de la extensión de la barra. De esta manera podemos generalizar y decir que las barras centrales van a generar una detención del crecimiento longitudinal y la presencia de barras periféricas, deformidades angulares. Es importante saber que la barra fisaria comienza a generarse después de que la fisis ha sufrido una injuria aproximadamente uno o dos meses después del daño. Sin embargo, la manifestación clínica puede tardar bastante tiempo y por eso es muy importante poder monitorizar y hacer seguimiento radiológico y clínico a los pacientes que tienen lesiones o patologías que son susceptibles de desarrollar barras fisarias. Es importante saber que no todas las barras fisarias van a llevar a detención del crecimiento, que lesiones pequeñas ya está demostrado. Lesiones que ocupan menos del 7% de la superficie de la fisis pueden resolverse de forma espontánea y no van a generar mayores consecuencias en el crecimiento. Evidencia de esto está en el trabajo de Johnson y Southwick. ¿Por qué se producen las barras o qué zona de la fisis debe ser dañada? La verdad es que tenemos dos zonas que son susceptibles de daño y que pueden generar deformidades angulares y o de crecimiento. Sabemos que las dos capas fundamentales del cartílago de crecimiento que trabajan en el seguir desarrollando controcitos que posteriormente se van a osificar es la zona germinativa, ¿cierto? O de células madres, controcitales, ¿ya? Y la capa proliferativa. Habitualmente capas que son lesionadas tradicionalmente producto de fracturas fisarias y también estructuras periféricas que ayudan al crecimiento aposicional como son el anillo pericondral de la crua y el nodo de Ranvier. Así que tenemos posibilidad de lesión en ambas localizaciones. Las etiologías que dan origen a las barras son múltiples. Sin embargo, en nuestra práctica clínica todos nos hemos enfrentado con mayor frecuencia a las barras postraumáticas, ¿ya? De un 5 a un 10% según lo que reporta la literatura de las fracturas fisarias pueden evolucionar con un puente fisiario y dentro de estas las fracturas que tienen mayor prevalencia son las Salter-Harris 1 desplazadas totalmente, las fracturas Salter-Harris tipo 4 y las fracturas tipo Salter-Harris 3. Sin embargo, tenemos otras barras menos frecuentes pero más complejas que van asociadas a otro tipo de patologías como son las barras consecuencia de patología infecciosa, neoplásica y atrogénica de carácter congénito como pueden ser los blautos, los maelum, metabólicas, etc. ¿Qué opciones tenemos para las barras? La verdad es que existen muchas opciones. Evidentemente, la aplicación de los conceptos ya entregados por los colegas anteriormente respecto al crecimiento guiado es bastante importante, pero lo que nos concierne ahora es ver si efectivamente hay evidencia para hablar de la resección de las barras. La resección de las barras la introdujo Langesquieu en la década de los 60 y él introdujo un concepto que se mantiene hasta el día de hoy. No solo es importante resecar la barra, sino que interponer algún tipo de material o injerto en la zona de resección que impida la recidiva de la misma. Peterson en los 80 ya reporta los primeros trabajos de largo seguimiento que demuestran la restitución del crecimiento una vez que se ha hecho una adecuada resección de la barra y su trabajo preliminar es excelente. Él muestra que hasta el 94% del crecimiento se restituye comparando con la tibia contralateral. Otras series vinieron después como la serie de Williamson y Staheli que demostraron una recuperación de hasta el 93% a los dos años de resección de la barra. Por tanto, en general, y luego de esto que han sobrevenido muchos otros trabajos, la evidencia muestra que hay buenos resultados y que se puede obtener restitución del crecimiento. Los porcentajes son variables entre un 62% y un 90% de crecimiento, pero evidentemente varía según todos los factores previamente conversados. Obviamente existe también literatura que reporta malos resultados y la mayor parte de la literatura que hace referencia a estos pobres resultados dice relación con las barras congénitas o las secundarias de infección que son las que tienen menos posibilidad de restitución completa del crecimiento. Al igual que se conversó respecto a la corrección de deformidades o a la posibilidad de reproducción, el resultado final de la resección de una barra todavía sigue siendo imposible de predecir en su totalidad. Sin embargo, de la revisión de literatura uno puede extraer ciertos tips o ciertas evidencias que ya están bastante demostradas. En general, intentar no hacer resecciones como tratamiento único de barras que sean mayores a un 40%. El límite estaría puesto ahí, 40% de la superficie de las fisis. Deben quedar al menos dos años de crecimiento remanente para obtener resultados óptimos. Debe haber transcurrido al menos un año después de que se haya producido la injuria si ésta es de origen infeccioso. Y siempre mantener el principio del angusquio, no solo resección, sino que injerto o interposición de materiales en la zona de la resección. Lo más antiguo, lo clásico descrito fue el injerto de grasa libre y sigue siendo lo más publicado y lo que tiene mayor evidencia en la actualidad. ¿Cómo se resecan? La técnica clásica que todos conocemos y que varía según la localización de la barra. Cuando la barra es periférica, habitualmente es de fácil acceso. Se puede abordar a través de un abordaje directo, interponer directamente el material. Cuando la barra es central, el abordaje es más complejo. Debe ser hecho desde la zona metafisial y de manera indirecta, como se ve aquí, o eventualmente a través de una estrotomía de sustracción para poder acceder y luego volver a colocar el fragmento. Y requiere no solamente una técnica más acuciosa, sino que un adecuado mapeo previo de la barra para saber exactamente dónde acceder. Y por supuesto en el intraoperatorio poder asegurarme de que la barra ha sido resecada por completo. Aquí hay varios tipos de recomendaciones que las vamos a conversar, pero siempre es importante cerciorarse de que se ha sacado del todo. Entonces, el mapeo de la barra es fundamental. Hoy en día, gold standard, resonancia nuclear magnética. Los abordajes ya quedaron claros. Directo para las periféricas, indirecto por metástasis a las barras centrales. Se puede ocupar tecnología o técnicas quirúrgicas que son más recientes y que han demostrado buen aporte. Hay algunas publicaciones nuevas que hablan del apoyo a la artroscopía para poder cerciorarse de la resección de la barra. Parece una buena idea, con poca morbilidad. El uso siempre de arco C dentro del pabellón. Apoyo para abordar la zona con un pequeño espejo dental para poder ver que la cavidad ha quedado libre de barra. Y eventualmente quienes cuenten con el recurso, la navegación, que cada vez ha ido tomando más campo en la traumatología actual, puede darnos un buen aporte para poder navegar y mapear la barra. Siempre usar injertos de interposición. La grasa siempre es una opción. También puede ser el polimetrismo de acridato. Marcar y monitorear el crecimiento que se va restituyendo. Se puede ocupar clips vasculares, suturas, algún tipo de marcación que nos permite ir monitoreando esta restitución del crecimiento. Y evidentemente, si es que la barra es muy grande, la deformidad es considerable o hay mucho potencial de crecimiento, sumar otras técnicas quirúrgicas acompañando a la resección de la barra. Entonces, resumiendo, los mejores outcomes de resección de barras donde están en los pacientes que tienen mucho potencial de crecimiento remanente, en pacientes en los cuales ha transcurrido un corto intervalo entre que se produjo la barra y esta se decidió resecar en aquellas de etiología traumática y siempre, ojalá, en las barras centrales y pequeñas. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿existe evidencia? Sí, existe evidencia y es una muy buena alternativa siempre y cuando hagamos una correcta elección del paciente, tratemos de cumplir la mayor cantidad de los criterios recomendados y avalados por la evidencia y, por supuesto, hagamos una adecuada planificación preoperatoria. Gracias por ver el video.